Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Parás de irse a cantar con la música del cielo Quisiera ser un Espíritu para entrar por tu ventana Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Juan, la luna ya se metió Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció